Y si que no es así, este es un video de los que no es tu deuda. 3. No, no, no. No se pones unas cajas, yo quería una. Yo quería una. Sonido de la cámara. Sonido de la cámara. Sonido de la cámara. Sonido de la cámara. A ese tonto le puso un límite de tiempo aquí Michel Pedro ¿Por qué no hablan Nudes? ¿Qué pedo? A ver, habla... Ah, ya Ya A ver, mi cheno A ver, escuchar la ampuleta ¡Claro que sí! Hay que ir con miedo, güey. ¡Vamos a darle mi che! ¡Si vuelven a perder así, los mataré yo misma! ¿Qué pedo? ¿Por qué te mataron a no pedir a ti? ¡Vamos a darle mi che! ¡No estoy comiendo, güey! Acabamos de llegar, mi jefe. El Kimbox que tiene al pincho es quitarla. En el piso, güey. Estoy trapeando. ¡No mames, güey! ¡Mira! ¡No mames, güey! Espérame. ¿Se lo puede, Hammer? ¡Si, güey! Se puede todo, porque están de lanceros, güey. Pero los pendejos es que... Me hicieron ejecución, güey, y me lanceran y me tiran ahí agonizando. No, me matan con alante. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? ¡Vale, verga! ¿Ahí adentro están, Mijen? ¡Si! En teoría... Espérate, güey. Deja, voy a agarrarla. Ahí está. Cuidado, güey. Voy a agarrar la escultura. Ahí está. Güey, no se desmamó. Si vuelven a perder así, los mataré yo mismo. Ya, güey. Espérate, güey. A ver. Güey, y es que... Miro. No sé qué, puta madre. Le dio la hora de que lleguen todos, güey. Llego mi jefe y llegaron a tocar. El perro tira el esquite, güey. ¡Samanes! Te voy harto, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Nuestro juego va a ser... ¿Cómo, güey? Va. ¡Nasher y Hammer, güey! Porque ellos no saben hacerla, güey. Ahí están bien en Ras Trapid, ¿no, güey? ¿Dónde están? Eso es. Esta madre va a creer que vayamos, güey. Ven, que madre me ha movido. ¿Dónde me tumbaron, güey? Sí, güey. Una madre aquí. Se acerca una granada. ¡Se acerca una granada! ¡Noooo! 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 ¡Fuera! ¡Estas criaturas de aventables no pueden tenerlos! ¡Noooo! 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 Ya, güey. Ya, güey... Ya no me lo pude comer, güey. Tengo hambre. Tengo a que te hago unos huevitos, güey. Mira, ahora no se mueve... Ah, ya, eso. Mira, agarro un lad... ¡Cúbreme, güey! ¡Pinche madre con esto, güey! Venga, venga, venga. Gracias. ¿Qué es eso? Un héroe Un sangue Ayuda ¿Saben qué? ¿Vas corriendo y así como que? ¿Qué me va a pasar? Es que se juntan al lado de ellos y allí estoy yo wey Están en la mesa Ayuda Voy a agarrar el arco virtuales Me voy a trabajar en vida wey Me estamos haciendo vida a mí wey Soy rojito wey Pero he tendrá que ir a wey Aguai Un héroe 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 Ay wey, no se me baja de la puta Cuidado wey, deja este rojito wey Y ya Glicheros ante pinches Ya está pegando, vamos a ir a la puerta Acáptate wey, pueden tener, pues wey hemos pegado wey Ay pinches Estas criaturas lamentables no pueden detenernos Ya wey, yo quito hard hit a la wey Júrenme, voy a agarrar la digger, la digger, la digger Yo agarro la tinta Júrenme, voy a agarrar la digger 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 Júrenme Ojo Tida esta trincado wey pero dale wey este wey ve no mames se mata esta pasando a mi dos tiros ese es el hold wey este wey este wey este rapid wey con el este wey mas tiros mucho si que hace Ah, que quita, que quita Atrás voy, atrás, atrás, atrás Ah, no sé Toma, cuatro i want ah 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 yo lo quiero TV no no lo ke pero bueno y te digo Gracias por ver el video.